De verdad, un placer tenerla aquí. Muchas gracias por venir y ojalá que mucha gente marque 22, 22, 23, 23 emocionados con esto que usted se ganó 10 mil colones y se lleva este hospedaje a Montecampana. Muchas gracias. Ahí está la hija, toda contenta. Bueno, estamos muy contentos porque ustedes están con nosotros y ustedes ganan con nosotros escuchando los comerciales. ¿Sabe qué sigue? Paranduleando con el gordo. 107.1 FM. Aquí estamos, Paranduleando con el gordo, esperando su llamada 22, 22, 23, 23. Dale la bienvenida a FXD, ¿verdad? La gente linda de Eric Lonis y todos sus muchachos y Cristian Mora y Cristian Mora y todos sus muchachos porque hoy estoy oyendo ahí, lindísimo, como sonó el programa, muy bueno. Estuvimos disfrutando, escuchando ahí comentarios de la Liga Deportiva La Juenense y del Macho Ramírez y Campeche ahí lo agregó a la parodia.